Hola como ya sabéis no sólo por el título del canal me gusta a mí lo que son las cosas fáciles cocina fácil y hoy vencí una cosa que es espectacular de fácil y de rico ni os cuento qué es lo que hace falta para eso dos berenjenas así en pequeña o una grande dos tomates queso un trozo de queso en este caso queso de cabra y albahaca fresca con sólo esto vamos a hacer una cosa espectacular ya veréis ya tenemos aquí todo lo que nos hace falta he cortado no he pelado y después cortado la berenjena en rodajas de un centímetro más o menos y la he puesto en agua con limón para que no se oxide y se ponga fea también como son 10 rodajas he cortado el tomate también en 10 rodajas y el queso en 11 por qué 11 muy fácil porque está muy rico y este me lo como también he picado ahora se me escucha mal por comer el queso he picado también la albahaca ahora que hacemos con todo esto voy a apartar un momento el queso está de bueno que no me podía resistir cogemos una bandeja echamos un poco de aceite yo siempre utilizo aceite virgen extra que es si veis el color es magnífico en sabor y en todo y para la salud repartimos un poquito el aceite yo aquí utilizo una base de silicona pero si queréis lo podéis hacer directamente en la misma bandeja aquí ponemos las rodajas de berenjena importante es que nunca le echemos sal a la berenjena antes de que esté cocida porque si le echamos ya sal la sal como funciona higroscópica lo que hace que saca el el agua de la berenjena y después se pone muy dura y eso no es lo que nosotros queremos 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 que se quede blandita y jugosa la ponemos en la bandeja echamos otro poquito de aceite por encima el aceite de oliva sabéis perfectamente que es muy sano y que nunca se puede comer de más yo soy muy fan del aceite de oliva sin para no se nos seque y ahora esto lo metemos unos 20 25 minutos en el horno a 220 grados hasta que veamos que la berenjena esté blanda y esté hecha cuando ya veamos que las berenjenas están blanditas las sacamos del horno ponemos sobre cada una de ellas una rodaja de tomate en las que cortamos antes un poco de albahaca normalmente no es necesario echarle sal porque con los sabores de cada producto un poquito más normalmente esto tiene suficiente sabor pero quien quiera le puede echar un poquito de sal yo lo dejo siempre así y ahora por último ponemos arriba el queso que cortamos y esto lo metemos otros 5 o 7 minutos en el horno para que el queso se pueda fundir y ya lo podemos emplazar lo que voy a hacer son 3 3 por ración vamos a ponerlo a 100 por ejemplo le echamos un poco de chile del molinillo un poquito de yogur y albahaca fresca y albahaca fresca un poquito de yogur como guarnición esto sería nuestra berenjena con tomate y queso de cabra eso es todo por hoy hasta la próxima espero que os guste abone' t t t t t Gracias por ver el video